Un aplauso para nuestros concejales que nos acompañan en el trópico de Chabamba, de la relación Chinaot, representando a la Mancomunidad de Municipios. Invitamos de igual manera a nuestro hermano vicerector, Edgar Flores Jota, invitamos a nuestros directores de carrera de investigación de posgrado. Hermanas Raquel, bienvenida. Un aplauso para nuestra presidenta de la coordinadora de seis federaciones del trópico de Chabamba. Muchas gracias, Ana Raquel, acabo de llegar. Invitamos a nuestro director, por favor, donde está, Edgar Flores. Pasa la voz, Edgar Flores, directores de carrera. Pasan, por favor, directores de investigación, posgrado. De igual manera, invitamos a la hermana Pacisa, que viene representando a la Federación Chimoré, de la Federación Chimoré, de la Federación Chimoré, de la Federación Chimoré, que está por acá. Pase, por favor, a la testera. Pase, hermana. Pase, señor. Muchas gracias. Invitamos a nuestro rector del Instituto Tecnológico Agropecuario Canadá. Un aplauso para nuestro rector, que nos acompaña siempre. Gracias. Gracias, señor rector, por acompañarnos. Siempre hemos estado trabajando como yuntas, porque en Chimoré también se encuentra el TAC. Invitamos a nuestro director administrativo financiero, el hombre que administra nuestra universidad en la parte de la iniciativa. Muchas gracias, director. Gracias. Pase, por favor. Nuestro hermano Merquiades, está por aquí. ¿Algún hermano dirigente de la Federación Chimoré? Bien. Hermano Gilbert Álvarez, exdirector, acaba de llegar. Bienvenido, hermano. Toma asiento, muchas gracias. Ah, bien, vamos a dar un paso a nuestros hermanos, monitor, maestro de ceremonia. Por favor, procedamos con esto y por favor, muchas gracias. 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 ドtteNay, para nosotros, principalmente, para la Universidad de la Nación Quechua, es un lodo más tener profesionales que van a aportar al aparato productivo de este estado internacional pero principalmente a la Nación Quechua, a nuestras comunidades, para fortalecer con emprendimientos productivos, proyectos productivos que ayuden al desarrollo de la comunidad, al desarrollo integral del municipio, a fortalecer nuestras organizaciones sociales y más que todo agradecer siempre a nuestros padres quienes han luchado por esta universidad a nuestras organizaciones y creo que es el mayor robo que se traduce en los títulos profesionales. Si bien ha estado la universidad andando en temas de regularizar los documentos académicos, encaminar el tema productivo, encaminar la investigación, la parte cultural, la parte de la lengua, pero también la parte política. Entonces, un pilar fundamental de la universidad siempre ha sido la comunidad y a esos profesionales deben responder seguramente a un contexto muy particular en el cual hemos sido certificados y vencados. Nuevamente, queridos estudiantes, queridos profesionales, queridos padres de familia, a nuestras autoridades que nos están acompañando, hermanos de aquí, hermanos de todo, ¿no? Sean bienvenidos y bueno que sea esta pues una fiesta de alegría para la nación quechua, una fiesta con los hijos, en vista de que estamos en una coyuntura un poco crítica, pero también como universidad, porque es uno de los brazos alternativos de nuestras dimensiones, de nuestras comunidades. Sean bien, gracias, hermanos. Muchas gracias. Tenemos las palabras de circunstancia por parte de la presidenta de la Coordinadora de la Seis Federación de Trópico de Cochabamba, nuestra hermana Zahir Mamale. Desurbos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Primeramente, saludar al hermano Mario Nazemiro, sector de la universidad, compañera compañera representante de Chimoré compañeros también compañeros compañeros de también saludar a todos los compañeros que están a casa también compañeros estudiantes jóvenes que han estudiado también padres de familia que se encuentran jóvenes, niños a todos muy buenos días muy buenas tardes bien hermanos es un día tan especial para los jóvenes que han estudiado es un sacrificio que han ustedes como jóvenes durante tres años o cuatro o cinco años que han estado estudiando yo les felicito también agradezco a sus papás que han han hecho un gran sacrificio para sacarles adelante para que ustedes han estudiado y ahora van a tomar y han trabajado seguramente en proyectos van a ir a diferentes lugares también a sus pueblos yo les felicito son jóvenes señoritas que están y siempre decirles nunca nos olviden de sus raíces si somos indígenas originarias nosotros nunca nos vemos olvidar de sus raíces donde vivimos nosotros vivimos en un país intercultural nosotros valoramos nuestras culturas aunque nos podemos vestir diferentes pero en nuestra cultura no olvidamos llevamos en el corazón y así de igual manera ustedes jóvenes yo les felicito uno de los más muchas felicidades jóvenes señoritas desde hoy ya son profesionales y muchas felicidades tal vez que usas pocas palabras yo siempre agradezco al hermano Evo Morales él ha creado tres universidades uno que es universidad de Aymara y otros tecla y otro guaraní antes no había novia en sus universidades actual teníamos tres universidades hermanos entonces te agradezco y eso es la constante lucha de los hermanos campesinos aymaras teclas y guaraní hermanos con estas pocas palabras muchas felicidades ayúdame a decir que viva el hermano Evo Morales que viva que viva la universidad de Aymara y muchas felicidades hermanos agradecemos a la hermana Raquel Mamani seguidamente invitamos a la estudiante al clavarte profesional Simón Cava profesional de la ingeniería forestal Gustav Gustav la curva Mapina Caccio primeramente saludar nuestras autoridades a nuestro rector de la universidad a nuestro vicelector también a los directores docentes profesor y compañeros en general padres y padres de familia nosotros nos sentimos muy orgullosos al recibir un documento más que nos sirve como profesionales agradecemos a la universidad por el esfuerzo a nuestros padres a nuestras autoridades tenemos en la mano lo que es el título profesional profesión nacional también ganado de los profesionales que acabamos de graduarnos invitamos a otros estudiantes que ya salieron y difundir que la universidad continúa con las becas universitarias tenemos aquí preparatorias para la nivelación con exámenes de admisión y por eso agradecemos también a nuestro hermano Evo Morales quien fue el que creó las tres universidades que tenemos que seguir luchando como jóvenes y también agradecemos a todos los que trabajan en el ministerio quien nos otorgó también el título gracias tenemos las palabras de circunstancia por el cien cláusula de gestión y saludación a los graduados de la gestión dos mil diecinueve por parte de nuestro hermano doctor licenciado Mario Muenisterán cuéntenos aplausos 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 desde el trópico de Cochabamba, cura de revolución cultural. Ginellatas, Rafael Guimonani, hermanas concejales del municipio de Chinaota, hermanos representantes, dirigentes, hermana Paciza, hermano Bruno, seguramente, Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, Rafael Guimonani, Cisca Camacha, Cota, vicevector de la Universidad Junta, hermanos directores de pregrado, hermano Antonio Ramírez, hermano Grover Laura, hermano, ahí está Hugo Guzmán, nuestro hermano Grover Lisperger, está también nuestro director administrativo financiero, Pablo Orellana, y acá uno de ustedes, hermanos, compañeros, padres de familia, madres, aquí están mis revolucionarios, compañeros formados en esta universidad. Ahora sí, ya están, hemos cumplido el deseo. En el grupo de WhatsApp, estos días hemos estado comunicándonos, debate interesante, algunos decían, creo que no va a haber graduación, algunos decían, no hay títulos todavía, no va a haber, vamos a postergar, seguramente vamos a recorrer, o 2020 vamos a graduarnos. Y algunos decían, ¿por qué no creen? Estamos ya en camino, algunos ayer estaban en bloqueo con zanahorias, en Parotani. Llegan de diferentes partes de Bolivia, hermanos, profesionales, amantes profesionales, Hemos logrado, a pesar de las dificultades, circunstancias políticas, que en realidad pensábamos algún momento, ¿será que vamos a graduar? ¿Será que firman nuestros títulos? ¿El Ministerio de Educación o nos parará? Era una duda. Fuimos con el Ministerio de Educación, con uno de los directores, hasta el Ministerio de Educación, y tuvimos que mantener una reunión con unidad de títulos, por suerte nos aceptaron, y dijeron que durante estos días nos iban a entregar, y nos entregaron ayer. Ayer nos entregaron, gracias al hermano Antonio Zifarachi, quien es de unidad de títulos, él ha venido a recoger personalmente, he estado muy preocupado si iba a entregar o no, claro, se dudó, ¿por qué no está el rector o vice-rector? ¿Por qué no vienen a recoger las autoridades? Bueno, hubo también esa situación que antes no había, pero a pesar de eso, estamos aquí, muy contentos nuevamente, graduando a nuestros jóvenes de todas las latitudes de Bolivia. Vienen de acá, a esta universidad, vienen de Apolo, vienen de Guanay, vienen de Andoveni, vienen de Beni, vienen de lado de Rivaranta, seguramente, vienen de Chagasani, Urba, de las cuatro provincias, Jejuas, Bautista Saavedra, Franz Tamayo, Inquisibi, Muñecas, pero también de Oruro, tenemos también, creo, algún chapaco tarijeño, y también tenemos de Cochabamba, ¿qué decir de Cochabamba? del Trópico, del Trópico, de Oro Sur, Zona Andina, Valles, Valle Alto, Valle Bajo, tenemos también alguien por ahí, de Quiquipaya, tenemos de Potosí, Norte Potosí, Uyuni, tenemos de lado de Tupiza, Villazón, tenemos también el centro de Potosí, Puna, Chacibaños, Betanzos, entonces, estamos aquí de Santa Cruz, Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián, también, Yacuacaní, Montero, entonces, estamos, de Oquinava, estaba entregando al Reinaldo, creo que es el hombre más alto de la universidad que teníamos, hemos estado en la chiquitanía queriendo apoder el juego, entonces, hermanos, gracias por venir primero, a cada uno de ustedes, a pesar de las dificultades, problemas políticos en este país, en nuestra querida Bolivia, las universidades seguimos de pie, lo que quiero encargar, a estos profesionales, que están sentados aquí, a muchos de ustedes, desde el visto entrar a esta universidad del 2015, cuando estaba de vicerector, ahora son profesionales, por circunstancias de la vida, estamos aquí, nuevamente encontrándonos, para mí, es un orgullo, un privilegio, tener a mis hermanos queños profesionales, para defender, todos los avances que se tienen, en el marco del proceso de cambio, en Bolivia, eso es producto, del proceso de cambio, eso es producto, de la gestación, de crear universidades indígenas, que dejó que un sistema, universitario indígena, en Bolivia, agradecer desde aquí, a ese hombre, que está en frontera, en frontera argentina, se llama Evo Morales, un aplauso hermanos y hermanas, el que creó esta universidad, estamos aquí, gracias a él, ese indígena, ese Aymara, creó, pensó en nosotros, yo he visto, que los jóvenes, ahora, venían acompañados, de sus madres, de pollera, con sombrero, ningún miedo hermanos, ninguna vergüenza, esas universidades indígenas, han sido creadas, para los indígenas, somos 36 naciones, pueblos indígenas, reconocidas, en la constitución, política del estado, plurinacional, somos plurinacional, aquí está, la Bolivia, que se creó, pero nos dimos cuenta, que nosotros, éramos plurales, éramos diversos, y está representada, por esa unifada, y nadie, se ha permitido quemarla, y vamos a representar, a un indígena, esa unifada, nos representa, esa unifada, representa, la reciprocidad, complementariedad, vivencia armónica, entre hermanos, en este país, eso hay que defenderla, por eso nos hemos formado, con identidad, entonces, ahora, nos toca defender, la educación indígena, en Bolivia, estamos reconocidas, en la constitución, porque no defenderla, porque somos, parte de esto, producto de esto, vuelvan a sus comunidades, padres de familia, esos jóvenes, deben trabajar, en sus municipios, eso ha sido, el trabajo, que se hace, con los jóvenes, que estudian en su universidad, ¿por qué? porque esta universidad, brinda un comedor, capacidad para mil quinientas personas, este es el comedor, que funciona también, como salón, con el funcional, tenemos residencia, donde descansan, nuestros jóvenes, donde duermen, también salas de estudio, donde estudian, tenemos al otro lado, donde académico, con docentes contratados, eso, llamamos, régimen internado, vivimos como en una comunidad, hay lupina, tia cuchica y perra, entonces, eso hay que mantener, no podemos privatizar, no vamos a permitir, privatizar la educación, superior indígena, peor para los indígenas, necesitamos, hay jóvenes, que están recursos económicos, vienen a las universidades, y para nosotros, estudiar, informarnos, de manera conjunta, porque nosotros, no porque somos autoridades, hemos terminado, informarnos, aprendemos mucho de ellos, y lo que sabemos, también enseñamos, ese marco, esos jóvenes, que se gradúan, están, autorizados, a nivel nacional, porque tienen, una licenciatura, el título de profesión nacional, o título profesional, y también, un diploma académico, que les faculta, trabajar, en cualquier, rincón del país, especialmente, en sus comunidades, en sus municipios, en sus gobernaciones, toca defender, la patria, desde donde están, compañeros, eso es lo que nos toca, ahora, momentos difíciles, momentos difíciles, si damos un paso atrás, es para aspirar, para dar cinco pasos adelante, eso es lo que les pido, hermanos, sé que hay problemas, en la parte de educación, nuestra vez, 060, 070, abelido, señor Nealizado Pérez, ya está siendo amenazada, ojalá no pase nada, estaremos siempre, al vanguardia, para defenderlo, junto a nuestras organizaciones, junto a estos profesionales, que nos acompañan, en la universidad, y junto también, a nuestras organizaciones, del trópico, de la nación quechua, y del pacto de unidad, nosotros, desde que asumimos, hasta ahora, hemos llegado, a mil, ciento cuarenta y cinco, profesionales titulares, en la, en dos mil, diecisiete asumimos, para eso, en la primera graduación, dos mil catorce, habían cuarenta y uno, graduados, después, dos mil, dieciséis, setenta y siete, graduados, en dos mil, diecisiete, nosotros graduamos, ciento sesenta y uno, en la primera, después, doscientos treinta y nueve, posteriormente, dos mil, dieciocho, doscientos ochenta y siete, primer semestre, segundo semestre, y, el año, o este año, primer semestre, hemos graduado, ciento sesenta, y ahora tenemos, ciento cincuenta y uno, sumado total, casi, hemos pasado, los mil profesionales, hermanos, con esta situación difícil, nosotros, nos mantenemos a pie, en pie, como rector, como autoridades, en esta universidad, sin dar un paso al costado, sin vendernos, sin traicionarnos, porque eso es la lealtad, y pido también, mis autoridades, directores, mis directoros, que siempre haya lealtad, con lealtad continuaremos, posiblemente, si no hay lealtad, y si pasara algo, quizás, sea un, un hasta pronto, hermanos, como rector, en esta, casi, superioridad sur, mientras tanto, estaremos, seguiremos batallando, pero voy a querer ver, entre ustedes, docentes en esta universidad, rector, vicerector, directores, que ustedes tienen que asumir, porque voy a dejar, esta universidad, en la mano de los profesionales, que han salido, de este caso superior, de los estudios, eso es el compromiso, y el trato, hemos estado aquí, siempre, acompañando, a las organizaciones, quienes crearon, la universidad, y especialmente, al hermano Evo Morales, quienes nos han acompañado, se acordarán, que en algún rato, teníamos 14 sinistros, encabezados, por el presidente Evo Morales, ahora estamos, aquí abajo, y ya se imaginarán, por qué hemos ganado, de la tercera, son momentos difíciles, se darán cuenta, teníamos, algunos grupos, tocando acá, entonces, dice esto, muchas cosas, es un acto sencillo, hermanos, lo hacíamos, sonajas, pongos y sonajas, acuerdan, ahora, hemos cambiado, algunas cosas, porque, siento que vivimos, en una crisis, crisis política, entonces, eso es lo que, también, nosotros, vamos a seguir, luchando, como pueblos indígenas, y la nación, de hecho, tiene que estar a pie, envíen, como decía, Simón Cava, lo amante, profesional, envíen a sus hijos, envíen, a los hermanos, que han salido, bachilleros, están, las inscripciones, están abiertas, estamos recibiendo, a los de los jóvenes, de escasos, de recursos económicos, compañeros, hermanos, padres de familia, no solamente es eso, después de esto, viene una convivencia, queremos compartir, lo que estos jóvenes, han trabajado, tenemos, tenemos cosas de tarpaquí, criamos pescado, y vamos a saborear hoy, tenemos, casi ocho hectáreas, de arroz, sembrada, en proceso de cosecha, por lo menos, calculamos, unos 250, quintales de arroz, tenemos también, en porcinocultura, chanchos, que tenemos ochenta, hoy a la tarde, con algunos dirigentes, entregaré, un centro de investigación, por finocultura, para chanchos, como trescientos, para trescientos chanchos, una infraestructura, en Villatunar, tenemos veinte cabezas, de ganado, tenemos dos lecheras, acá, en este predio, en Villatunar, y también tenemos, cuarenta hectáreas, de poces, manejo de poces, tenemos módulos productivos, una planta procesadora, de alimentos, pequeña, pero sirven muchísimas, tenemos una carpintería, de última, quiero que sean responsables, ustedes, hermanos, ustedes, por eso estoy dando, este informe, porque, quiero que sepan, que nosotros, tenemos que cuidar, nuestra universidad, hermanos autoridades, también quiero que entiendan eso, porque, hay que estar al tanto, seguramente, ya hay informe, algunas organizaciones del pacto, pero es importante, reflexionar también eso, estamos dejando así, tenemos un laboratorio, casi equipado, con tres millones, al otro lado, y los laboratorios, deben funcionar, deben aprovechar, los hermanos, que vienen de las comunidades, jamuchucho, o asnich, y curar, y bachilleros, y auxilio, tal vez, por acalamentar, licenciado, y jamuchucho, y estudiar, que llegan, que han pus, o no, los juridistas, en la universidad, estudiar, y chichu, la vez, chay, universidad, quechua, casimino, o universidad, y hay una, Tupac, 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 universidad, guaraní, pueblo de las Tres Bajas, sin sanciones universidades, hay problemas, hay problemas en la universidad, hay más compañeros, y hay problemas, entonces, nosotros, como quechua, la unidad, siempre, hará que defendamos, y continuemos, universidad, y en la quechua, en la universidad, eso, por un lado, para los graduados, vayan a trabajar, con ese principio, que hemos practicado aquí, el trabajo aquí, con todo el personal, y agradezco todo el personal, que me ha ido hoy, y me apoyó este año, trabajando, 25 horas, a veces, no dormían, y estos días, estamos en defensas, hemos amanecido, y seguiremos trabajando, de pie, hermanos, muchas gracias, hermanos autoridades, también, eso por un lado, por otro lado, cesamos la gestión, hoy, a partir de este momento, los jóvenes, están en el intercado, seguro, y a partir de las comunidades, a su familia, a pasar, las fiestas navideñas, esta noche, muchas gracias, jóvenes, vuelvan los que son estudiantes, regulares, en febrero, arrancamos con las clases, mientras para su regreso, habrán como 300 nuevos estudiantes acá, entonces, sigan la universidad, adelante, compañeros, con fuerza, con motivación, para terminar, ayúdenme a gritar, como siempre, lo hemos gritar, con fuerza, para que toda la nación que he hecho, todo el estado plurinacional, nos escuche, y también la red de universidades antígenas, comunitarias, de la que ya, que somos 12 países, ahí estamos las universidades, a ver, que vive nuestro hermano, presidente, Eva Morales, a ver, hermanos, queridos, con esas palabras, hasta el vino, pero, ahora se viene, la comelona, y fui, y chunchas, tanpaquí, aléni, y oxymonga, entonces, ya pues, y aquí, el canal de mi tía, y charip, con ce, y aquí, con ce, con ce, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, paquio, bueno, hermano, ¡Gracias! ¡Gracias!